Bueno, y es incógnita el hombre que para su fórmula ha elegido Donald Trump como potencial vicepresidente. ¿Conocéis a G.D. Vance? Este hombre que dicen que es amigo de Silicon Valley, de las empresas de Silicon Valley. Y que, bueno, si miráis la portada de Financial Times esta mañana, recuerda que entre su historia conocida estaba que le llamó a Trump idiota en alguna ocasión antes y ahora está con él en la foto. Eso sorprende, ¿no? Bueno, la vida política siempre sorprende en todo el mundo. Esas vueltas que dan. Leyendo un poco el perfil, es el perfil del republicano prototípico realmente, ¿no? En su posicionamiento, en sus ideas, es clásico, ¿no? Y yo recuerdo la teoría que existe todavía, la teoría del votante mediano, se decía antes, ¿no? Donde cada partido tiende un poco al centro porque el de su lado ya tiene al votante, entonces tienes que ir al centro para coger un poco votantes del otro y ganar las elecciones, ¿no? Esto ha muerto, esto ha cambiado en una deriva totalmente contraria, donde no hace falta que haya partidos en los lados, como pasa en España, sino que lo que hace falta es movilizar el voto, ¿no? Hay una cosa muy interesante, un informe muy interesante que he leído, donde se ve que a nivel mundial, sobre todo en Europa, la participación en las elecciones tiende a caer, está tendiendo a caer. Hay menos interés. Entonces, ¿ahora de qué va la historia? Va de movilizar al votante, movilizar a tu votante, ¿no? Con lo cual, para movilizar a tu votante tienes que tener un discurso muy fuerte, muy radicalizado, y me recuerda mucho al ensayo sobre la lucidez, perdón, ensayo sobre la lucidez, la novela de Saramago donde la gente la da por no votar y nadie quería votar, ¿no? Porque estaban todos hartos y votaban en blanco, masivamente, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que está pasando y la segunda parte del ensayo sobre la lucidez, que no está escrita, digo, pero que estamos viendo ahora en la realidad, es que como la gente no vota hay que movilizarla con planteamientos muy fuertes, ¿no? Yo creo que antes se buscaba pues atraer al otro votante, ahora no. Ahora tú quieres movilizar a tus tropas, ¿no? Que tus tropas se muevan y que vayan a votar porque si no la gente no va a votar, ¿no? Y entonces, bueno, vemos un perfil de republicano perfecto, clásico, ¿no? Que hace tiempo igual nos hubiera sorprendido, ¿no? Pero ahora mismo pues es lo que hay en esta nueva época que tenemos. Hombre, a mí me sorprende, es un senador de 39 años, 39 años. Sí, eso también. Fíjate lo que supone para la política... Para que le salga bien la media, ¿no? Para la política americana yo creo que es una persona demasiado joven y con muy poca experiencia política, frente a un monstruo como es Trump, digámoslo claramente, ¿eh? Arrollador, no solamente por sus propuestas sino sobre todo por su forma de ser, con lo cual pues poca cancha le va a tener como vicepresidente. Que busca a lo mejor el voto joven, una movilización que a lo mejor el voto republicano en este momento pues podría cojear un poco, pudiera ser, porque el voto joven está más hacia el partido demócrata. Yo no sé qué protagonismo va a tener, a mí me sorprende. Yo cuando veía un candidato de 39 años, yo decía, con el vicepresidente que tuvo precisamente en el primer mandato con un gran peso político, me sorprende un poco. Bueno, todos sabemos cómo está. Nos estamos saltando generaciones, José Ignacio. Lo ves en el fútbol, con 16, 17 años, lo ves en la política, fíjate el candidato de la extrema derecha francesa, lo ves en tantos ámbitos de la vida, es muy curioso esto. Hay una generación ahí que nos hemos saltado, eso es la pura verdad. Bueno, yo no sé muy bien lo que buscará, yo me inclino más a pensar que lo que busca es mantener a su votante más clásico, Trump, porque también pienso que los votantes clásicos republicanos en líneas generales no serán tan extremos como Trump, ¿no? O sea, en fin, aquí a Trump lo definiríamos con un trazo más grueso, ¿no? Pero yo creo que el votante republicano clásico también tendrá su punto moderado y también tendrá muchos puntos en conexión con los demócratas, ¿no? Y yo creo que puede ser eso lo que está intentando buscar. Respecto a su protagonismo, pues todos sabemos que lo va a tener muy complicado. Es que no hace falta ser un analista fino para saber que con Trump delante lo tienes complicado. Lo ha tenido complicado Kamala Harris con Biden, que parecía que es otro perfil y, en fin, y aparte tiene otras circunstancias vitales, pero contra él es muy difícil. Vamos.